Un pequeño capi aparece en el área de tiro al blanco de la etapa 1. Después de que la pelota lo golpea 4 veces, el jugador pasa a la habitación con el jefe capi. Este jefe permanece en el centro de la pantalla, ocasionalmente saltando hacia el lado izquierdo o derecho para golpear una paleta lateral, que la encoge. Una vez que Kirby le ha hecho 6 de daño, su gorra explota y 4 pequeños capis lo rodean. Se mueven lentamente por la pantalla, girando alrededor del jefe. Dos golpes despachan a cada pequeño capi y 6 golpes despachan al jefe. Skichi sirve como el jefe del escenario. Camina entre la izquierda, derecha y centro del área, deteniéndose periódicamente. Si Kirby lo golpea desde abajo, el jefe lo agarra y lo lanza en una dirección diferente. Los picos en el techo, las paredes y el piso están cubiertos por los bloques estelares que el jugador recogió en el área del tiro al blanco. Kabu sirve como el jefe del escenario. Se encuentra ociosamente en el centro del área, creando y lanzando kabus más pequeños que pueden reducir las paletas. Los picos en el techo, las paredes y el piso están cubiertos por los bloques estelares que el jugador recogió en el área del tiro al blanco. Poppy Bros. aparece como el jefe en el escenario de Poppy Bros. Señor. Salta a través de 3 plataformas y ocasionalmente deja caer una bomba con la esperanza de golpear y encoger la paleta inferior del jugador. Al igual que los otros jefes, Poppy Bros. Señor tiene 12 de vida. Mr. Chain y Mr. Bride sirven como el jefe del escenario. El señor Chain aparece primero flotando en círculos y lanzando pequeñas lunas crecientes que pueden reducir las paletas. Cuando Kirby le ha infligido 6 puntos de daño, explota y el señor Bride lo reemplaza. Flota hacia adelante y hacia atrás disparando pequeños soles que pueden reducir las paletas. Los picos en el techo, las paredes y el piso están cubiertos por los bloques estelares que el jugador recogió en el área del tiro al blanco. El señor Frosty sirve como el jefe del escenario. Se encuentra en el centro del área con 3 plataformas a su alrededor. Si Kirby lo golpea, el jefe lo agarra, lo gira y lo lanza en una dirección diferente. Después de que pasan unos segundos, el señor Frosty rueda hacia adelante y hacia atrás, encogiendo las paletas laterales y las golpea. Los picos en el techo, las paredes y el piso están cubiertos por los bloques estelares que el jugador recogió en el área del tiro al blanco. Craco sirve como el jefe del escenario. Comienza como Craco Jr. volando alrededor del escenario como una figura de 8. Después de 4 golpes, Craco Jr. se convierte en Craco. Flota hacia adelante y hacia atrás, ocasionalmente disparando rayos en la parte superior e inferior de la pantalla. Estos rayos encogen las paletas y hacen contacto. Los picos en el techo, las paredes y el piso están cubiertos por los bloques estelares que el jugador recogió en el área del tiro al blanco. Wispy Wood es el jefe del escenario de Wispy Woods. Un mini Wispy Woods se encuentra en la parte media superior del área del tiro al blanco. Golpearlo 4 veces hace que huya y una estrella wall descienda del techo. Tocarlo lleva a Kirby al jefe. Durante la pelea contra el jefe, Wispy Woods se encuentra en el centro superior del área. Escupe balas de aire y deja caer gordos, los cuales tienen el mismo efecto e encogen cualquier panel que golpeen. Como todos los jefes normales en el juego, Wispy Woods tiene 12 de vida. Kabula sirve como el jefe de la etapa 9. Antes de la pelea contra el jefe, vuela de un lado a otro en la parte media superior del área del tiro al blanco. Golpearla 4 veces hace que huya y una estrella wall descienda del techo. Tocarlo lleva a Kirby al jefe. Durante la pelea contra el jefe, Kabula vuela de un lado a otro en el centro del área. Usando dos cañones dispara balas de cañón hacia abajo y en ángulos leves. Cualquier paleta que sea golpeada por estas balas de cañón se encoge. Y por lo tanto temporalmente se vuelve menos útil para proteger a Kirby de los picos. Como todos los jefes normales en el juego, Kabula tiene 12 de vida. Cuando Kirby llega a la habitación contigua, el jugador ve a Brobo, enfurecido, ganar un cuerpo mecánico y volverse más amenazante. Brobo se para en una plataforma en el centro de la cámara y ocasionalmente salta a las plataformas a su izquierda y derecha. Su cabeza gira hasta que una de las paletas del jugador llama su atención. Brobo luego ataca lanzando sus puños a esa paleta. Un ataque que se puede esquivar con el tiempo adecuado. Si se golpea la paleta se reduce a una sola estrella. Esto hace que la paleta sea más difícil de usar y se deshabilita su capacidad para usar el Kirby Power Bones. Este estado desaparece después de un corto periodo de tiempo. Además de sus ataques y esquivas, Brobo tiene tres plataformas por encima de él. Kirby rebota en estos si los golpea, lo que hace que su puntería sea más preocupante. El jefe tiene 12 de vida como los otros jefes normales en el juego. Después de 12 golpes de Kirby, Brobo explota. El Rey Dedede aparece como el jefe final del juego. Después de haber robado las 5 estrellas brillantes aparece como el jefe de la etapa 11. A la que solo se puede llegar obteniendo una línea fronteriza clara en las 10 etapas de antemano. En la introducción de la etapa 11, el Rey Dedede se ve rodeado de bloques indestructibles protegiéndolo del rebote de Kirby. Sin embargo, cuando Kirby derrota a Glocker, también presenta en el área y usa el objeto Crash para destruir los bloques. Dejando a Dedede en defenso, Dedede intenta huir, pero finalmente es golpeado por Kirby. Después de atravesar 6 rondas en la etapa 11, el Rey Dedede aparece en el área del jefe en la ronda 7. Cualquiera de los 29 bloques estelares recogidos a lo largo del escenario, que se encuentran en las rondas 3-6, aparecerán aquí para bloquear las canaletas de púas. El Rey Dedede tiene 24 puntos de vida, en comparación con todos los jefes anteriores que solo tienen 12. El Rey Dedede comienza la pelea parándose en el centro de la arena, sacando una bomba, luego girando antes de lanzarla a la izquierda o la derecha a una corta distancia antes de que caiga hacia abajo. Si una bomba hace contacto con un Star Block o paleta, el Star Block será destruido o su paleta se encogerá, respectivamente. Kirby también puede destruir bombas haciendo contacto con ellas. Una vez que el Rey Dedede tiene 16 de vida o menos, se inhala y se desplaza, moviéndose hacia la derecha y hacia la izquierda. Si Kirby intenta atacarlo desde el frente, el Rey Dedede inhalará y lo escupirá directamente hacia abajo. Cuando el Rey Dedede tenga 8 de vida o menos, regresa al centro de la arena y saca un lanzacohetes, luego dispara 4 cohetes, cada uno dirigido a uno de los 4 paletas. Luego hace girar en el sentido contrario a las agujas del reloj, disparando primero a la paleta inferior. El Rey Dedede luego salta al lado derecho de la arena y dispara 3 cohetes, girando en el sentido de las agujas del reloj y sin disparar a la paleta derecha. El Rey Dedede luego salta de nuevo al centro de la arena y dispara 4 cohetes, girando en el sentido de las agujas del reloj, esta vez. El Rey Dedede luego salta al lado izquierdo de la arena y dispara 3 cohetes, girando en el sentido contrario a las agujas del reloj y sin disparar a la paleta izquierda. El Rey Dedede luego repite el patrón a saltar de nuevo al centro de la arena. Al igual que con las bombas, Kirby puede interceptar los cohetes para evitar que encojan las paletas o destruyan cualquier bloque estelar. Una vez que Rey Dedede es derrotado, el jugador recibe 100.000 puntos, así como 1.000 puntos por cada bola restante. Tras su derrota, Rey Dedede es enviado volando por la parte superior del castillo, donde los 5 estrellas brillantes escapan y destruyen el castillo, dejando atrás una fuente que Kirby salpica en el agua antes de ser enviado al cielo a la pantalla final. Al esperar en la pantalla final, se puede ver a Rey Dedede volando por el cielo. Y así terminamos con este video, si te gustó no olvides darle like, compartir y suscribirte. Yo soy May, nos vemos hasta la próxima.